No me mires, no me mires, no me, no me mires No me mires, no me, no me mires, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Me dormí con ahora esta noche, che, che Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te voy a sonarizar No me mires, no me, no me mires No me mires, no me, no me mires, déjalo ya Que no me brinda la monta, que no me bajen demasiado normal Para que me pueda gustar Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate Mírate y mírate A ver, ¿la cantas conmigo? Sí Pero muy fuerte, ¿eh? A ver, una, dos, tres, ¡eh! No me mides ¡Ontra vez! No me mides, no me mides ¡No me mides! No me mides, déjalo ya Pero vengo a estar noche, che, che Y tengo una cara que no puedes mirar Porque quieras armonizar Mira, 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 puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Si eres que la gente me vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra allá, maquillaje, maquillaje Un espejo de cristal y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillaje, maquillaje Un espejo de cristal y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillaje, maquillaje Un espejo de cristal y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquillaje, maquillaje Un espejo de cristal y mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate, mírate Mírate, mírate